Amén. Dice la palabra que Él no nos soltará y en sus manos estamos seguros. Amén. Hoy vamos a ver el grito en la intercesión. La verdad que estas prédicas apostólicas nos llevan a desafiarnos a nosotros mismos, porque usted y yo debemos gritar, la Biblia habla que en muchas circunstancias el pueblo de Dios tuvo que sacar gritos. Y no solo hay un grito en particular, sino que hay distintos gritos. ¿Y qué es un grito? Un grito significa levantar un sonido de lo profundo de tu vientre o de tu garganta. Existen gritos de difamación y usted lo va a poder leer eso en el libro de Génesis capítulo 39. Versículo 15 y este fue el grito de la mujer de Potifar cuando ella quiso destruir, arruinar y dañar el testimonio o la reputación de José. El libro de Génesis capítulo 39, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Este fue un grito de desesperación de una mujer que se vio avergonzada o humillada porque este hijo de Dios, José, no quiso caer en sus redes y violentar la casa de su amo Potifar. Hay otros gritos, el grito de desenfreno en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 17, Éxodo 32, 17, dice la palabra Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés al arido de pelea ahí en el campamento. Es decir que la Biblia te va mostrando y te va narrando situaciones donde te das cuenta que el grito estuvo siempre dentro de las diversas o distintas situaciones en la vida. En el libro de Números 14, 1, dice la palabra, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Distintas situaciones en las cuales nosotros vemos que el pueblo gritaba. En el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 6, cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Palabra del Señor. Pero hoy día, hoy día en esta mañana nos queremos centrar en tres gritos. El grito de dolor, el grito de guerra y el grito de victoria. Amén. El grito de dolor, el grito de guerra y el grito de victoria. Hay tres clases de grito que tanto Jesús como toda la humanidad ha expresado alguna vez en su vida. Y dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 34, Marcos 15, 34 y dice la palabra del Señor. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo el hoy, el hoy, lama sabachthani que traducido es Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Si usted mira mi querido hermano, Jesucristo como humano, él dio un grito por toda la humanidad. La palabra del Señor dice que la noche que él fue entregado, luego de haber cenado, él fue a Gexemanía a orar. A ese olivar donde Jesús, dice la palabra, lloró como gotas de sangre. Y hoy, usted y yo a través de la revelación de la palabra, entendemos que el mismo Jesús, cuando él estaba en este momento de agonía, cuando él sabía que había llegado el tiempo por el cual él había venido a la tierra. Dice la palabra, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús había venido por dar cumplimiento a un deseo de Dios Padre y él vino para cumplir y ponerse en esa cruz para traer salvación a cada uno de nosotros. Pero él, yo siempre digo, ¿cómo será saber que tu tiempo ha llegado? ¿Cómo será saber que llegó el día de tu partida? Seguramente, hoy nosotros decimos, hoy que estamos sanos, hoy que estamos seguros en este lugar, decimos, que el Señor venga cuando Él quiera. ¿No es cierto? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Todos creo, pero otra cosa es saber que el tiempo llegó y Jesús sabía que su tiempo había llegado. Esa noche había participado del partimiento del pan, había participado del vino, que es la cena de la comunión, que hoy nosotros recordamos que Cristo Jesús vino a la tierra y que Él volverá por nosotros. Y luego de haber cenado, se fue con los adulados, yo siempre digo, con los íntimos y se fue y le dijo, esperadme aquí porque voy a orar. Dice que esa noche Él lloró, esa noche Él sabía que el tiempo del cumplimiento había llegado. Y seguramente usted dice, pero Él era Dios, pero dice la palabra que Él fue 100% hombre. Y Él sabía que estaba en el momento de la aflicción, todo lo que se había profetizado por años se iba a hacer realidad en pocas horas. Hoy usted y yo que tenemos ese ADN de Cristo Jesús, cuando usted y yo estamos en pruebas, en diversas pruebas, en luchas, en problemas. Yo no sé si a usted alguna vez le ha dado ganas de gritar, porque hay veces que nosotros no entendemos por qué entramos en esas pruebas. Hay veces que nosotros no entendemos por qué sucede lo que sucede. Y sabe que mi hermano es bueno gritar, pero no grite delante de los hombres, grite delante de Dios. Haga, 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 saque de su interior este grito, porque a través de este grito usted se va a liberar. A través de este grito de dolor usted va a decirle al Padre lo que Jesús le dijo. Porque muchas veces creemos que Dios no está con nosotros y Dios siempre está con nosotros. Pero hay cosas que se tienen que cumplir. Y le digo algo, el día de ayer yo predicaba con los jóvenes. Y cuando estamos en la prueba, muchas veces no entendemos el accionar de Dios. Pero algo tengo que estar seguro, es que aunque no entienda el accionar de Dios, sé que su corazón está conmigo. Sé que Dios está conmigo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero hay veces que nosotros no entendemos, que no entendemos lo que Dios está haciendo. Y creemos que Él nos ha abandonado. Creemos que Dios no está con nosotros. Yo no sé cuál ha sido tu vida este tiempo. No sé cuáles son las dificultades que tú has tenido que afrontar. Tal vez partió de en medio de ti un ser querido, un ser amado, un padre, un esposo, un hijo. Yo no sé qué ha sucedido en este tiempo en el ámbito familiar. Y tal vez tú digas, pero yo he estado orando y clamando y mi vida le pertenece al Señor. Y Él sabe que no hay doblez delante de Él, pero vienen estas pruebas. Déjame decirte hoy que Dios te quiere liberar, que Dios te quiere bendecir. Que Dios sabe, aunque tú creas que los caminos son rectos. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Tú y yo debemos saber que estamos guardados en las manos de Dios, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Mire, el grito que dio Cristo Jesús allí en Gexemaní fue un grito de dolor por la humanidad. Él le decía al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros hoy día? En medio de la prueba, muchas veces no nos atrevemos a decirle al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas que no entenderemos nunca, pero hay algo de lo cual sí tenemos que estar seguros. Y es que Dios está con nosotros, que Dios está para bendecirnos, para favorecernos, para llevarnos hacia adelante. Este es el tiempo para que usted y yo podamos entender que así como Cristo en aquella noche oscura, en Gexemaní, Él oraba al Padre como gotas de sangre, dice, porque la aflicción era mayor. Fíjese que dice la palabra que Él dio un grito de, por toda la humanidad, un grito de dolor. ¿Por qué? Porque Él todavía no había ido a la presencia del Padre. Y es el tiempo, es el tiempo para que usted pueda analizar, es el tiempo para que usted pueda mirar de que Dios quiere libertarnos, Él quiere traer libertad a nuestras vidas. Fíjese, muchos de nosotros hemos sufrido diversas situaciones a lo largo de nuestra vida. Y tal vez llevamos dentro gritos, gritos de dolor, tal vez contra nuestros padres, contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, aún contra los pastores. Y estamos ahí, yo le digo algo, mi hermano, usted no puede callar más, usted tiene que liberarse. Usted y yo hemos venido a ser libres y no lo guarde en el estómago, no lo guarde ahí adentro porque dice no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, usted y yo necesitamos ser libres, necesitamos expresarnos, necesitamos sacar lo que hay dentro nuestro. Y mire lo que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, necesito ser libre, necesito hablar y hablar de frente y venir y aclamar delante de Dios. Porque yo no quiero contaminar a nadie, pero un corazón herido va contaminando, va sembrando cizaña, habla de su rechazo y hoy es el tiempo para que usted y yo seamos libres. Hoy es el tiempo para que usted y yo podamos salir diferentes de este lugar y yo quiero que tú vayas meditando en diversas situaciones que te marcaron, en diversas situaciones, aún siendo cristiano, que tú no entiendes ¿Por qué Dios operó de esta manera o de otra manera? ¿Por qué te tocaron los padres que te tocaron? ¿Por qué te tocó el cónyuge que tuviste? La vida, ¿sabe qué? La vida pasa rápidamente. Dice que la palabra que nuestra vida es como neblina, hoy está y mañana no está. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, necesitamos ser libres. Tal vez una partida rápida de un ser querido, tal vez no esperabas que tu papá o tu mamá se vayan tan pronto de tu lado y porque ellos se fueron, tu vida cambió y tu realidad cambió para siempre. Bueno, hoy es el tiempo de liberarnos, hoy es el tiempo de ser diferentes. Y yo quiero que usted vaya pensando, que usted vaya meditando mientras le damos cinco pesos de volumen al teclado. Amén, gloria a Dios. No siete, cinco nomás. Porque es el tiempo de Dios. Yo quiero que usted vaya meditando. Porque ¿cuántas veces hemos venido a los pies de Jesús? Y queremos que no haya problemas, pero hay problemas. Y si alguien te dice, hágase cristiano que usted no va a tener problemas, falso evangelio. Porque usted va a tener problemas. Porque la Biblia dice en Salmos que muchas son las aflicciones del justo y usted ya fue justificado por la sangre, pero de todos ellos los ocurre a la Jehová. Y le digo algo. ¿Sabe qué? Cuando usted esté en prueba, cuando usted esté en prueba, ¿alguien ha tenido pruebas? Amén. Cuando usted esté en pruebas, piense esto, mire, tal vez este pensamiento a usted le ayude, yo lo tengo. Cuando yo estoy en pruebas, en pruebas difíciles para mí, tal vez para otros no sean tan difíciles, pero cuando la prueba es para mí, digo, el Señor me está probando hoy para que el día en que llegue su bendición, yo esté preparado. Para el día en que llegue su bendición, yo esté firme. Para el día en que llegue su bendición, no haya viento que me vaya a sacar de todo aquello que Dios dijo que haría conmigo. Es el tiempo para poder liberarnos, es el tiempo para reconocer que Jehová es nuestro Dios. En las buenas, fíjese la canción que cantamos, que el amor de Dios es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural. Pero ¿cuándo debo declarar eso? Porque por lo general cuando estoy en tiempos de bonanza, en tiempos de felicidad, lo puedo decir, pero cuando estoy en tiempo de pruebas y está comprometida mi humanidad, ¿cuántos de nosotros nos soltamos de Cristo Jesús? Hoy es el día para poder analizar, para poder mirar lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Fíjese, ¿cuándo llevamos un grito de dolor dentro de nosotros? Cuando somos maltratados, abusados, rechazados y aún traicionados. ¿Por qué nos cuesta dar un grito de dolor? ¿Por el orgullo? ¿Por la dureza del corazón? ¿Por el qué dirán? ¿Por el miedo? Algunos traemos el grito de dolor desde la niñez, desde la adolescencia o tal vez hemos sido abusados en la edad madura, en nuestro matrimonio y necesitamos sacar ese grito de dolor en medio de nosotros. Dios nos quiere libres y por eso es que yo siempre digo Dios está puliendo mi corazón hoy. Dice no la palabra sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida. ¿Con qué limpiar el joven tu camino? Con guardar tu palabra y yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice pero mi corazón necesita ser cambiado porque dice la palabra que él quitará el corazón de carne y pondrá un, él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible y fíjate necesitamos ser sensibles, sensibles a la presencia de Dios pero no sólo a la presencia de Dios necesito ser sensible con las personas, necesito ser sensible con la necesidad de la gente. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, Dios mira de lejos y antes de la caída viene la altivez de espíritu y hoy es el tiempo para humillarnos delante de Dios y que no te importa que diga la gente si tú tienes que gritar, si tú te tienes que postrar, si tú tienes que arrodillarte, Dios estará contigo y esta mañana se convertirá en la mañana de liberación que tú has estado esperando. Aleluya fíjate si tú necesitas o anhelas tu liberación entonces los dones espirituales se van a desatar dentro de ti entonces tú vas a ser usado, vas a poder enfrentar a Satanás, demonios, potestades, gobernadores y principados ¿por qué? porque estás limpio fíjate lo que Dios nos está llamando y dice la palabra que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios Dios nos está llamando a tener una relación con Él pero no es una relación desde el punto de vista de la religiosidad es una relación real porque Él quiere estar en las buenas y en las malas ha visto a esa gente que dice yo soy su amigo pero te cuenta las buenas las malas no te las cuenta ese no es mi amigo porque si fuéramos amigos me contara porque dice la palabra ya no os llamaré siervos sino amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor ¿quién es el que sabe? el amigo y la verdad que necesitamos aprender a volver a confiar en la gente necesitamos seguramente nos fallarán pero como tendremos un corazón de carne un corazón sensible vendrá una oportunidad vendrán dos oportunidades yo no sé pero Dios quiere que en esta mañana tú y yo seamos libres ¿quién quiere ser libre? póngase de pie póngase de pie por favor y vamos a estar orando ahí y vamos a gritar póngase a pensar en estas situaciones que lo han estado atormentando en este tiempo y no lo han dejado crecer como usted ya debería estar crecido y entienda que Dios te quiere bendecir y lo que usted va a hacer es un grito profético porque usted va a declarar que a través del grito usted se va a liberar del dolor que hay dentro suyo y usted verá visiones y usted verá que hoy Dios hace algo grande y sobrenatural en su vida en su corazón y si usted cambia toda su familia cambiará si usted cambia todo su hogar cambiará ¿por qué? porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo grande y sobrenatural en medio de nosotros denle un aplauso fuerte al Señor y mire es un grito de dolor y vamos a gritar y vamos a declarar que en este grito recibimos libertad declaramos que a través del grito Dios va a hacer algo grande y sobrenatural en medio de nosotros veremos que caen cadenas saldremos de pozos cenagosos nuestras vidas algunos tal vez están en cautiverio en túneles de oscuridad pero Dios en esta mañana te trajo a este lugar para bendecirte en esta mañana te trajo a este lugar para que seas libre porque tú eres su hijo Él ha venido a bendecirte y esto no es ninguna teoría y esto tiene que ver con la manifestación del Hijo del Hombre en medio de nosotros y a través de este grito a la cuenta de tres usted y yo seremos libre a la cuenta de tres vamos a escuchar también a nuestros amados hermanos aquí en el altar ellos con sus micrófonos gritaremos en el nombre de Cristo Jesús yo quiero que usted vaya pensando toda situación que le ha causado dolor toda situación que no lo ha dejado estando vivir toda situación que lo tiene atrapado en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra nosotros declaramos que hoy es una mañana de libertad y este es el primer grito que daremos en esta mañana aleluya a la cuenta de tres uno prepárese porque usted se estará liberando hoy en el nombre de Cristo Jesús dos el Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros si usted no siente ganas de gritar usted no grite si usted quiere sentarse siéntese no se le contará como pecado sino que entendemos que el Padre de la Gloria está aquí en este lugar para traer libertad para traer bendición para traer hoy un tiempo nuevo sobre tu vida a la cuenta de tres uno dos y tres grite libérese en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús declaramos que es una mañana de liberación aleluya aleluya amén dele un aplauso al Señor dele un aplauso al Señor tome su asiento por favor es el primer grito sabe que para muchos que están mirando dice esto es locura dice la palabra dice la palabra que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura pero para los que creemos es poder y es el primer grito usted se libera dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte está en la boca y a través de este grito hemos sido libres si usted tuvo una visión si usted recibió algo del Señor no los puede contar cuántas liberaciones hay en los retiros de sanidad interior cuánto cuántas veces la gente se ha visto en prisiones de oscuridad aún siendo niños segundo grito el grito de guerra cuando usted está pasando problemas cuando usted está pasando dificultades sabe que el grito de guerra significa hacer a un lado quitar algo del camino esto es lo que significa el grito de guerra cuando usted quita la adversidad de en medio suyo todo lo que se está anteponiendo lo que usted quiere alcanzar a través de un grito de guerra usted lo quita de lado en un grito en fe mire la Biblia dice la palabra entonces qué es lo que se hace en el grito de guerra eso es quitar algo del camino la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 18 versículo 42 cuando usted levanta un grito de guerra todo lo que está ahí va a desaparecer en pedazos todo esto que estamos haciendo es en fe en fe dice la palabra y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles palabra del Señor en el grito de guerra usted se libera y usted quita lo que se está anteponiendo delante suyo el primer grito fue de dolor a través del grito hemos sido liberados pero el segundo grito que tal vez usted y yo estamos hoy pensando y dice yo deseo yo quiero pero hay algo que se opone la Biblia dice que hay un grito de guerra fíjese dice la palabra que si hay un monte delante tuyo y tú le dijeras en fe quítate y échate al mar el monte se tiene que echar y es el tiempo de gritar es el tiempo de entender y usted fíjese esta mañana usted ha venido a la casa de Dios a recibir una palabra pero en esta palabra usted se está liberando usted se libera de todas las cosas del pasado pero hoy estamos en un tiempo nuevo mirando las cosas del presente y todo lo que usted está viviendo hoy en este tiempo todo lo que usted está analizando hoy en este tiempo porque tal vez hay sueños que se han visto postergados porque hay algo que se está anteponiendo a que usted los tome pero en fe vamos a declarar en fe vamos a gritar en fe vamos a decirle al Señor que si nosotros creemos en Él y este es el tiempo dice que cuando damos un grito de guerra quitamos el impedimento de nuestro camino y fíjese la Biblia dice en el libro de Efesios no en el libro de Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 la palabra del Señor dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es el tiempo para que usted y yo meditemos meditemos en nuestras vidas porque fíjese nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre fíjese la Biblia habla y muestra situaciones donde el pueblo gritó dice la palabra que Josué había heredado recién el cargo Moisés había quedado en el desierto y Josué pasó con el pueblo por el Jordán y cuando él pasó por el pueblo en el Jordán él entró a la tierra que Dios había dicho que se las iba a dar pero delante de ellos estaba Jericó y Jericó era una fortaleza impenetrable la Biblia narra la altura y el ancho de sus murallas y Josué tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Dios automáticamente dice la palabra que él sacó su espada y le dijo tú de quién eres de los nuestros y dice la palabra que Dios le habló a Josué y le dijo que él le daría la victoria y les dijo vas a van a hacer esto por siete días vas a salir con los sacerdotes con los shofares con el pueblo y por seis días les darás una vuelta Jericó me imagino yo cómo sería la expectativa Jericó era impenetrable pero había un pueblo que acababa de cruzar el Jordán un pueblo que iba en pos de una palabra profética de que Dios les había dado una tierra que fluía leche y miel venían de haber estado cuatrocientos treinta años en esclavitud habían estado cuarenta años en el desierto pero el tiempo había llegado el tiempo del cumplimiento estaba delante de ellos pero aquí se levantaba una fortaleza el pueblo había caminado por cuatrocientos setenta años desde el tiempo de la esclavitud hasta los cuarenta años en el desierto pero el tiempo de la promesa había llegado y dice la palabra que Josué hizo todo lo que Dios le dijo pero Dios le había dado directrices Dios les había dicho que solamente iban a hacer lo que él decía que deberían hacer había algo impenetrable Jericó era la primer fortaleza no había no podían entrar a poseer la tierra si ellos no vencían Jericó porque Jericó estaba a la entrada de la tierra prometida hoy es el día para que tú puedas entender que toda fortaleza mental debe caer que toda fortaleza que no te está dejando tomar debe caer no importa cuán gruesos puedan ser tus pensamientos no importa cuán cuán rígida haya sido tu formación Dios dice que hoy viene un nuevo tiempo Dios dice que él va a quitar todo impedimento Dios dice que él va a destruir toda fortaleza en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra declaramos que así que al igual que en Jericó cuando el pueblo en el séptimo día tenía que gritar en el séptimo día tenía que suceder algo el espíritu de Jehová empezó a manifestarse porque el pueblo marchó por seis días y los de Jericó estaban perplejos los de Jericó no sabían que iba a suceder pero algo estaba sucediendo algo estaba sucediendo algo estaba sucediendo en los aires el pueblo marchaba y daba vuelta en silencio pero Dios dijo que para el séptimo día el pueblo daría también vueltas el pueblo también haría algo que Dios le estaba diciendo que debían hacer aleluya aleluya capítulo 6 versículo 10 mira esta palabra y Josué mandó al pueblo diciendo escúchame bien y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritabéis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca tome su asiento por favor hasta el día que yo os diga gritar entonces gritaréis fíjese el pueblo el pueblo de Dios camina en orden escucha la voz de sus líderes este pueblo había marchado porque porque su líder le había dicho que iban a marchar alrededor de la ciudad y dijo nadie va a hablar nadie va a abrir su boca hasta el día en que yo diga que gritaréis usted y yo sabemos que sucedió cuando Josué gritó las murallas se derribaron pero no es solamente esta no es solamente esta historia la que tiene que ver con los gritos de guerra el libro de jueces capítulo 7 versículos 19 al 21 habla de otro juez en la nación de Israel este se llamaba Gedeón dice la palabra llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaba que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los sentinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos versículo 20 y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en sus puestos alrededor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo el grito el grito de guerra cuando usted grita en el nombre de Cristo Jesús cuando usted declara a través del grito que es Jehová quien lo va a favorecer algo va a empezar a suceder algo va a comenzar a suceder yo no sé cuál ha sido tu limitación en este tiempo pero yo sé que Jehová está para bendecirte yo sé que Jehová está para hacer algo grande en medio de ti déselo con todas sus ganas y mire cuando Josué estaba ahí alrededor de Jericó le dijo y al grito al grito del pueblo las murallas se derrumbaron dice la palabra en Josué 6 16 y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritar porque Jehová a os ha entregado la ciudad es el tiempo es el tiempo para que caigan los muros yo no sé cuál es el muro que tú tienes delante de ti hoy en esta mañana yo no sé cuál es el problema yo no sé cuál es lo que qué es lo que te está privando de tu sueño pero en esta mañana gritaremos en esta mañana daremos un segundo grito y tiene que ver con un grito de guerra tiene que ver con un grito donde Dios está con nosotros y a través de la revelación de su palabra vamos a gritar póngase de pie porque usted nunca va a pelear sentado para pelear para guerrear usted lo hace de pie usted lo hace de pie si usted necesita moverse si usted necesita dar un paso si usted necesita marchar Dios Dios está con usted si las murallas caen las murallas caen Si las murallas caen, las murallas caen Las murallas caen, las murallas caen Seguramente aquí hay muchas mujeres que están orando por sus esposos Hay muchas que están orando por sus hijos Hoy usted no va a orar, usted va a gritar por ellos Usted va a declarar que a través de ese grito todo impedimento Todo lo que usted no ha podido ver en años lo verá en este tiempo Porque cuando usted guerre y todo lo que se ha estado interponiendo Para que usted pueda ver la manifestación de Dios en su casa A través de este grito Dios va a hacer algo grande en medio de nosotros Amén Así que empiece a moverse Empiece a moverse porque hoy Dios va a traer libertad Hoy Dios va a traer revelación Hoy Dios a través del grito de guerra Veremos que murallas se caen, venda de los ojos se caen Y todo hechizo que hay alrededor tuyo cae en el nombre de Cristo Jesús Aleluya A la cuenta de uno Usted se está preparando porque usted está en guerra Esta es una mañana de bendición, es una mañana de liberación A la cuenta de dos en el nombre de Cristo Jesús Nos alineamos al poder de la palabra Y vamos a hacer un grito por el poder de la palabra Uno Dos Y tres Grita 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 Guerrea por tu familia Guerrea por tu finanza Guerrea por tu salud Guerrea por la restauración En el nombre de Cristo Jesús Grita en el nombre de Cristo Jesús Grita en el nombre de Cristo Jesús Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Declaramos Que toda muralla cae Todo aquello que no hemos estado No hemos podido tomar En el nombre de Cristo Jesús Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Declaramos a través del grito Que hay una guerra Que hay una victoria Delante de nosotros Grita Aleluya Denle un aplauso al Señor Tome su asiento Yo no sé si los chicos saben Que hay el sonido del shofar De las trompetas La verdad que es un tiempo Es una mañana de bendición Dos gritos Grito de dolor Grito de guerra Y hay un grito De victoria Hay un grito De victoria Hay un grito Donde entendemos Lo que dice la palabra En Romanos 8.37 Antes en todas Estas cosas Somos más que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Es el tiempo de Dios Este grito de victoria Dice la palabra Que necesitamos Tenernos Y necesitamos Declararlo Hacerlo proféticamente Cuando Satanás Comience a querer Sacudir tu tierra No empiece a buscar La salida Ni donde esconderse Háblele al monte En el nombre De Cristo Jesús Busque la autoridad De Cristo Para su vida Entienda Que toda Autoridad Nos ha sido Dada a través Del nombre De Cristo Jesús Es el tiempo Para que usted Y yo Podamos declarar Victoria Es el tiempo Para que usted Y yo Podamos avanzar Podamos conquistar Podamos tomar Dice la palabra Y quiero que usted Lea la palabra En el libro de Lucas Capítulo 10 Versículo 19 Lucas 10 19 He aquí Os doy potestad De hoyar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda La fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Amén Quien cree Esa palabra He aquí Os doy potestad De hoyar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada 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 Os dañará Aleluya El libro El libro de Mateo Pero Dios Dios dice Pero Dios dice Que nos ha dado Toda la autoridad Para que en el nombre De él Podamos declarar Que el reino De Dios Está en medio De nosotros Y hoy es una mañana Donde usted y yo Declararemos victoria Porque hoy Desatamos la victoria Aquí en la tierra La cual será Desatada en los cielos Hoy es el tiempo De Dios Póngase de pie Póngase de pie Porque el Espíritu Santo De Dios Está aquí En medio De nosotros Y yo le voy a pedir Después al ministerio De la alabanza Que podamos cantar Que hay victoria En el campamento Amén Aleluya Dele un aplauso Al Señor Pero prepárese Prepárese Porque Dios Te quiere bendecir En esta mañana Porque Dios Te quiere traer Una victoria Profética Sobre su vida La cual se va A hacer realidad En este tiempo Así que prepárese A la cuenta De tres Nosotros declaramos Que el Espíritu Santo De Dios Está aquí En medio De nosotros Nosotros Declaramos Que el Espíritu Santo De Dios Se ha revelado En nuestras mentes Y a través De esta revelación Nosotros hemos hecho Un grito De liberación Un grito Donde hemos sido Liberados De cosas Del pasado Que estaban En nosotros Hasta esta mañana Pero que también Hoy hemos hecho Un grito De guerra Por las cosas Del presente Pero hoy También nos Anteponemos Vamos al futuro Y declaramos Que la victoria De Dios Llega A partir De este momento A partir De este momento Así que usted Y yo Vamos a sacar El mejor Grito Usted y yo Vamos a sacar El grito Desde nuestro estómago Desde nuestro vientre Y vamos a declarar Que el poder De Dios Está en medio De nosotros Vamos a declarar Que el Espíritu Santo De Dios Está aquí En medio De nosotros Así que no sea Indiferente Es el tiempo De que usted Declare Es el tiempo De que usted Grite Es el tiempo De que usted Pueda Conmover Los aires Aleluya A la cuenta De uno A la cuenta De dos Y a la cuenta De tres Gritamos Si usted Necesita Moverse Grite Agite Los brazos Muévase Pero saque El mejor Grito Dentro suyo Porque somos Más victoriosos Por medio De aquel Que nos amó Dice la palabra Hoy es el día De la victoria Hoy es el día De la bendición Hoy es el día Que Jehová Preparó Para cada uno De nosotros Aleluya 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 No se quede quieto Es el tiempo De glorificar Es el tiempo De bendecir Es el tiempo De traer la alabanza Y la adoración Hay libertad Hay libertad Y libertad Liberación Y bendición En el campamento En el campamento De Dios Hay victoria Hay victoria En el campamento En el campamento Iré a la batalla En el campamento En el Señor En el campamento En el campamento En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el campamento de Dios Aló, disculpe, hablo con Casa de Oración Quisiera hacer mi cita para una consejería Si me ayuda, por favor Gracias Queremos hacerte una invitación ¿Para qué? Para que tú puedas venir a tus consejerías En este tiempo de pandemia Hemos pasado por situaciones difíciles Y es la oportunidad que te damos Para que tú puedas venir Para ser levantado con una palabra El protocolo es el siguiente Para tener una consejería Con nuestros pastores o pastoras Usted tiene que hacer una cita previa Como tú verás Hemos hecho todo lo posible Para tener todo el tema de bioseguridad Para que tú estés seguro Porque también para nosotros Es de nuestro interés que tú estés sano Muy bien Si quieres agendar tu cita con los consejeros Tenemos la línea habilitada Del 344-33-33 Estamos atendiendo En los horarios de 8 y cuarto A una de la tarde ¿Qué se necesita para eso? Se necesita su nombre completo El horario en el que quiere asistir Los pastores están disponibles Para atenderte de lunes a viernes Hay una lista en portería Donde está su nombre Si usted no está registrado No va a poder ingresar Por eso es importante Que usted antes llame Para que se registre Y esté su nombre agendado Al 344-33-33 Te pedimos que seas puntual Para que puedas recibir La atención que necesitas Es por eso Llega en tu tiempo Marca tu cita Y nosotros estamos aquí En estas instalaciones Para poder ayudarte En tu necesidad Ya que antes de ingresar A nuestras oficinas Necesitas pasar Por un proceso De desinfección El gel El alcohol La temperatura Pasa por la cámara Tiene que usar barbijo Va a pasar acá Al lobby Respetando el distanciamiento Y luego de eso Cuando el pastor esté libre Ya tú puedas pasar A hacer tu consejería Es importante Que tú vengas A recibir una consejería Porque vas a tener Una palabra de parte de Dios Para ser alentado Fortalecido Restaurado En la situación Que te hubiera tocado vivir En este tiempo Queremos estar cerca de ti Es por eso Que te hacemos la invitación Para que tú puedas Registrarte En secretaría Y de esta manera Poder recibir Una palabra Que te va a levantar El alma Que te va a levantar El espíritu Y que te va a ayudar Muchísimo ¿Para qué? Para que tu casa Estén contentos Estén felices Porque Dios Restauró tu vida Santa Cruz Una tierra llena de esperanza Vida Fe y desarrollo De gente solidaria Alegre y emprendedora No bajemos la guardia Ahora que estamos de vuelta Hagámoslo con moderación Cuidémonos Seamos prudentes Si vas a lugares públicos Usa tu barbijo En todo momento Respeta la distancia social Lávate las manos Y desinfecta tus objetos personales Es un mensaje de Casa de oración Usted sabe que una de las olas Que está empezando a llegar a América El mundo lo entiende a su manera Nosotros debemos entenderlo proféticamente Una de las olas más poderosas Que está empezando a llegar a América Es una ola de emprendedurismo profético 2020 Es el tiempo del emprendedor Dios prosperará todo lo que emprendas Casa de oración Es tierra de doble cosecha Casa de oración Es una tierra de Dios Que da doble cosecha Cuando siembras en ella Llámanos al 7500-1584-750-25248 Para contarnos tu emprendimiento Y participar de nuestra campaña Tiempo del emprendedor Que se emitirá todos los sábados A las 20 horas En nuestras páginas de Facebook La forma en que Dios va a prosperar Ya no es tanto como antes En tu trabajo Por tu salario Por tus aumentos Sino va a soltar Una cantidad de ideas Alabado sea Dios Y muchas mujeres Especialmente mujeres Dios va a soltar Una ola profética De emprendedurismo Femenino Como en los días de Elías Como en los días de Liceo Mujeres prepárense Porque lo mejor de Dios Viene para ustedes Ideas Habilidades Puertas cerradas Se abrirán Caminos bloqueados Se desbloquearán Avenidas que están Empedradas Se abrirá el espacio Y ustedes encontrarán La vía libre Aleluya Y Dios prosperará Todo lo que emprenda Tus sueños Verán la gloria de Dios Tiempo del emprendedor Nueva rutina Tranquilo Porque ahora Con los horarios Extendidos Activamos los servicios Habituales Todos los jueves A las 4.30 de la tarde Los sábados El servicio juvenil A las 9 de la mañana Y los domingos En nuestros tres servicios El primero A las 6 de la mañana El segundo A las 8 Y el servicio central A las 10 de la mañana Si, ahora puedes venir A los servicios habituales Porque siempre estuvimos Cerca de ti Bienvenido a casa